Otro año más, pasa rapidísimo y bueno, como ustedes saben, el Club Central trabaja en conjunto con las escuelas de San Carlos Centro, por eso es que nosotros tenemos que habilitar, digamos, el natatorio un mes antes que los demás clubes. Por eso ofrecemos distintas posibilidades para que los chicos ya puedan aprovechar la temporada de pileta a partir del mes de noviembre, o sea, de este fin de semana que pasó. Bueno, ¿cuál va a ser la propuesta este año, tanto para los socios como no socios que quieran disfrutar aquí de la pila? Bueno, este año la verdad que tenemos distintas oportunidades, sobre todo para los que se hagan socio en el mes de noviembre y diciembre, porque van a aprovechar la tarjeta del club, ¿no es cierto?, la tarjeta central que le da la posibilidad de pagarlo en cinco cuotas. Y bueno, por ahí una temporada que normalmente en otros lugares dura diciembre, enero y febrero, en este caso, haciéndose socio antes, pueden aprovechar los cuatro fines de semana de noviembre, que no es poco. Si son lindos días, pueden venir a pasarlo acá al club, a comer un asado, porque está todo en condiciones para usar ya. Así que, bueno, después vamos a tener también como todos los años la colonia, que después Vanessa va a hablar un poquito de colonia. Pero bueno, la idea es siempre atraer a los chicos, que los chicos puedan venir a pasar la tarde, que a la mañana vengan, pero que a la tarde también, que eso es lo que nosotros hablábamos. En cuanto a este año está un poco difícil la situación económica, pero bueno, si una mamá se pone a pensar lo que sale en la colonia, también tiene que pensar que tiene que venir toda la mañana al club y después, por ese mismo precio, viene toda la temporada también. ¿No es cierto? O sea, que no solo tiene pago la colonia, que son estas cuatro horas de la mañana, sino que aparte puede gozar de toda la temporada de pileta, que no es poco. Y de los fines de semana, ya te vuelvo a repetir, de noviembre. Perfecto. Ya tienen horarios definidos del funcionamiento justamente de la pileta, vos hablabas de la mañana y de la tarde, hasta que comience la colonia, por la tarde también va a estar obviamente funcionando. Y bueno, lo que pasa es que durante la semana, en el mes de noviembre, funciona de dos a cinco de la tarde en horario escolar, con los profesores de las escuelas, eso ya está todo organizado desde el ministerio. Y los fines de semana vamos a abrir de la una de la tarde, una a dos de la tarde, hasta las seis, siete de la tarde, más o menos, depende cómo está el día, igual que los domingos. Después ya, a partir del primero de diciembre, se comienza con la temporada completa de diez de la mañana, nueve, diez de la noche. Ya vamos a hablar de la colonia, pero también después se van a exar, me imagino, clases de natación, siempre hay distintas propuestas, más que nada deportivas, después están los torneos. Por supuesto, no te olvides que tenemos los chicos que juegan al volei, que se hacen torneos acá en la arena, tenemos las prácticas de natación, que aparte de la colonia es a la tarde, o sea que también ahí volvemos a repetir, los chicos que vienen a la colonia pueden participar de las clases de natación de la tarde. O sea, yo creo que es muy amplio lo que pueden participar en el verano y estar en el club, que es lo más sano que hay. Dejar un poco la computadora y los cuadernos de lado. Y broncearse un poco. Y broncearse un poco. Bueno, Vani, vamos a hablar de la Academia de Vacaciones, que es ya tan tradicional, hace tanto tiempo que se está brindando este servicio en el Club Central y bueno, también en esta temporada 2018-2019 en realidad. Hola, ¿cómo estás? Mira, bueno, la colonia va a empezar el 17 de diciembre. El año pasado ya contamos con la colaboración de Isabel Margaría, la ISA, como todos la conocen, ya este año va a estar en la colonia como coordinadora, organizando todos los grupos de profesores. Ella quiere hacer más hincapié en el tema natación a la mañana en la colonia y después a la tarde todos los chicos que vienen a la colonia pueden venir a la tarde y aparte siguen con las clases de natación. También, bueno, como siempre, un grupo de profesores, los más chiquitos también, a partir de los tres años ya los chiquitos vienen con una maestra. Lo importante también para los papás y las mamás que trabajamos, sabemos que llueve y vienen igual acá al gimnasio, se siguen haciendo actividades, es como que no para nunca. Siempre, todo el verano hay actividades para los chicos, eso es importante. ¿Cómo pueden hacer los papás para ir reservando su lugar para que los chicos puedan participar? Mira, ya a partir de hoy va a estar la chica en el fichero, los precios también los tienen en secretaría. La chica en el fichero, bueno, también tiene la posibilidad, hay descuentos por, no descuentos, sino por pago de contado, por tarjetas noviembre y diciembre en cinco cuotas con la tarjeta se va a poder hacer y como siempre tienen mucho descuento y es una cuota re accesible los socios deportistas. O sea, todos los chicos que hacen deporte en el club y que pagan todo el año la cuota tienen un descuento, o sea, es imposible que un socio deportista no venga en el verano a la pileta. Y la verdad que este año estamos también recontentos porque siempre aparece gente que nos da una mano para reorganizar la temporada de pileta, somos un grupo de mujeres y algunos hombres también que nos dan una mano y bueno, recontentos porque la idea sinceramente es que el club tenga este espacio para poder disfrutarlo en el verano y que sobre todo por ahí las mamás que todavía no se animaron que apoyen y que acompañen a los chiquititos. Por ahí los chiquititos de cuatro o cinco años tienen que venir al club y está bueno que lo acompañen sus mamás porque acá se hacen rondas de mate, se charla, como digo siempre. Uno a veces tienen pileta en la casa pero están solos, en cambio acá uno viene a compartir toda la tarde y se olvida de trabajar, de todo, viene a disfrutar, que es lo más importante. Los chicos aprenden la natación que es tan importante. Y aprender natación que es muy importante, por supuesto. Bueno, entonces todo el mundo invitado a participar y pasar un lindo verano aquí en el club central. Todo el mundo invitado y el que tenga dudas se comunica con secretaría y en secretaría tienen toda la información para todos. Muchísimas gracias.